Amigos, ¿qué tal? Estamos aquí en el Teatro Jorge Negrete y acabamos de ver la presentación de Edipo Rey. Estoy aquí con la pareja principal de esta gran historia que tenemos y pues vamos a ver de qué se trata para que ustedes se animen a venir. Tengo aquí a mi izquierda... A Hilda Limón. Y es la encargada de hacer... Yocasta, la mamá de Edipo. Y de este lado tenemos a Jesús García Rá, interpreto a Edipo. Y pues bueno, todo el elenco que está aquí atrás pues es el resto que es el pastor, Tiresias, Creón, el mensajero, los músicos que en este caso son los satíricos. Y pues bueno, aquí vamos a ver de qué se trata porque la gente tiene que venir. ¿Cómo está esta obra de Edipo Rey? Ya la vieron ustedes, digan al público cómo está. Cada vez viene más gente al teatro, pues ya es una obra que tiene, bueno, representándola con nosotros más de mil ciento veintitreinta funciones. Pues nosotros estamos fascinados, ¿no? Es una obra que se ha representado durante muchísimos años en diferentes latitudes y hay mucho público, mucho público que viene de curioso para saber cuál es el fenómeno, por qué Edipo y Edipo Rey. Y aquí descubren toda una maraña de cosas y de historias que existían alrededor de la figura de Edipo, ¿no? Que la gente no sabe quién fue Edipo y hablan del complejo de Edipo y tantatatatata. De eso por un lado. Por otro lado viene gente muy conocedora, gente que viene a disfrutar la obra porque los textos son maravillosos, ¿sí? Y la historia es extraordinaria. No ha sido igualada por ninguna otra de las que se hayan escrito contemporáneamente. Ni Shakespeare, dentro de todo lo gran aportación que ya él hizo, llegó a esta magnitud de Sófocles. Por eso se llaman ellos del Renacimiento, ¿no? Ellos copiaron un poco las historias y, vamos a decir, un poco la grandilocuencia de ese teatro. Pero no veo la de Shakespeare, sino de la obra de teatro Edipo que escribió Sófocles. Y pues bueno, ya tienen mucho tiempo de estar aquí, siendo parte de la producción y de esta gran historia de teatro. ¿Cómo se siente usted? No, pues yo me siento increíblemente bien haciendo el papel. Es un papel que me gusta mucho. Y es maravilloso estar en el teatro. A mí me encanta estar en el teatro y estando haciendo esta obra, me gusta muchísimo. Y bueno, ¿qué le podemos decir a la gente para que venga? Pues que los invitamos a que vengan al Teatro Jorge Nebrete. El domingo a las 11 y a la 1 de la tarde a ver Edipo Rey. Es una obra que les va a gustar mucho. Está hecha con una categoría, un entusiasmo, una escenografía padrísima. Y todos le ponemos el alma a esta obra. Tenemos música en vivo, bueno, percusiones, más que música, percusiones. Este, hay varias, varias escenas bastante, bastante emotivas, emocionantes. La gente en algún momento sí se queda así como que, ¿qué pasa con esta historia? Sí, y pues bueno, da pie a mucha reflexión porque, pues obviamente, está inmerso un pueblo en donde alguien está mandando y en donde alguien tiene un asunto muy difícil como humano, ¿no? Sin saberlo. Sin saberlo. Pero el público tiene que venir a verlo. Sí, aquí tenemos al gran amigo Pueblo López, que es el que hizo el contacto para esta presentación, ¿verdad? Sí, así es, y pues búsquenos en las redes, ¿no? Este, Jesús García Rá tiene su Facebook personal, está la página de Edipo Rey, y pues en YouTube hay algunos contactos, este, pues para que se den una idea de qué es esto, ¿no? De qué es la obra y pues para que vengan, ¿no? Gracias por venir. Gracias. Y gracias a ustedes. Hay que ver los precios económicos a morir. En ninguna parte van a encontrar los precios tan económicos que aquí estamos dando, con tal de que la gente venga a ver un buen teatro. Así que chicos de varias escuelas por ahí, tienen que venir a ver, ¿qué pasó? Una frase, no pierdan la oportunidad de viajar hacia el principio del teatro de Grecia, es el viaje, el viaje hacia la historia, la historia del teatro, el origen del teatro, no pierdan esa oportunidad. Y de hecho es el origen del teatro de Grecia, es el origen de las ciencias también, porque después de ahí viene toda la base, todo el fundamento para estas categorías y estas personalidades que tenemos desarrolladas en la humanidad, ¿sí? Chicos de teatro, chicos de escuelas, por favor, aproxímense porque es una oportunidad venir a ver a esta obra de teatro, ¿sí? Que en realidad fundamenta mucho, ¿sí? Pues si no tenemos más que decir, muchas gracias a todos, ¿sí? Vean el vestuario, van a ver ustedes esta escenografía, así que por aquí van a estar todo este tiempo. Ya vieron detalles en pantalla y nos seguiremos viendo. Los esperamos, hasta la próxima.